Se está construyendo una caja rectangular superior abierta para sostener un volumen de 350 pulgadas cúbicas. La base de la caja está hecha de material con un coste de 600 por pulgada cuadrada. El frente de la caja debe estar decorado y costará 200 por pulgada cuadrada. El resto de los lados costará 200 por pulgada cuadrada. Encuentre las dimensiones que minimizarán el costo de la construcción de esta caja. Primer diagrama de la caja como vemos aquí donde las dimensiones son x por y por z, y porque el volumen debe ser 350 pulgadas cúbicas. Tenemos una restricción de que xx y xz deben igualar 350. Pero antes de hablar sobre nuestra función de costos permite hablar sobre el área de superficie de la caja. Porque la tapa está abierta, solo tenemos 5 caras. Encontremos el área de las 5 caras que harían el área de superficie. Aviso el área de la cara delantera sería xxz, que también sería igual al área de la parte posterior, así que el área de la superficie tiene dos términos xz. Aviso el lado derecho o la cara derecha tendría área y xz, que será igual a la izquierda. Así que el área de la superficie contiene dos términos x, y luego finalmente el fondo tiene un área de xx y porque la superficie está abierta. Solo tenemos un término x en el área de superficie y ahora convertiremos el área de superficie a la ecuación de costos. Porque el costo inferior 6 centos por pulgada cuadrada donde el área del fondo es xx y, aviso como para la función de costos multiplicamos el plazo si por 6 centos, y porque el costado delantero 12 centos por pulgada cuadrada. Donde el área del frente sería xxz, multiplicaremos este plazo xz por 12 centos en la función de costos. Los lados restantes costan dos centos por pulgada cuadrada, así que estas tres áreas son multiplicadas por 0.02 o dos centos. Combinando como términos tenemos esta función de costos aquí. Pero aviso como tenemos tres desconocimientos en esta ecuación, así que ahora utilizaremos una restricción para formar una ecuación de costos con dos variables. Si solucionamos nuestra restricción para x dividiendo ambos lados por is. Podemos hacer una sustitución de x en nuestra función de costos donde podemos sustituir esta fracción aquí por x aquí y aquí. Si hacemos esto, obtenemos esta ecuación aquí y si simplificamos aviso como se simplifica el factor de z, y aquí el factor de y se simplifica. Así que por este primer plazo si encontramos este producto y entonces mover el y obtendríamos 49 y al menos un, y luego por el último plazo si encontramos este producto, y movimos el z, obtenemos más 21 z al menos uno. Ahora nuestro objetivo es minimizar esta función de costos. Así que para el próximo paso encontraremos los puntos críticos. Puntos críticos es donde la función va a tener los valores máximos o mínimos de la función, y ocurren donde la primera orden de derivados parciales son iguales a cero o donde cualquiera no existe. Entonces encontramos los puntos críticos, determinaremos si tenemos un valor máximo o mínimo utilizando nuestro segundo orden de derivados parciales. En esta diapositiva estamos encontrando tanto el primer orden como el segundo orden de derivados parciales. Debemos tener un poco cuidado aquí porque nuestra función es una función de is no si como nosotros hemos sido. Por lo tanto para el primer parcial con respecto a usted, diferenciaremos con respecto a y tratar z como una constante que nos daría este derivado parcial aquí. Para la primera parcial con respecto a z nosotros diferenciaremos con respecto a z, y tratarnos como una constante que nos daría este primer orden de derivado parcial. Ahora utilizando estos primer orden de derivados parciales podemos encontrar estos segundo orden de derivados parciales, donde encontrar los segundos parciales con respecto a ustedes diferenciaremos este derivado parcial con respecto a otra vez que nos da esto. El segundo parcial con respecto a z, diferenciaremos este derivado parcial con respecto a z otra vez que nos de esto. Aviso como se otorga utilizando un exponente negativo, y en forma de fracción y luego finalmente para el parcial mixto, o la segunda orden de parcial con respecto a, y luego z diferenciaremos este parcial con respecto a z que aviso como debería darnos 0.04. Así que ahora vamos a establecer el primer orden de derivados parciales iguales a cero y resolver como un sistema de ecuaciones. Aquí está la primera orden de parciales fijas iguales a cero. Este es un sistema de ecuaciones justo involucrado que solucionaremos con la sustitución. Así que decidí resolver la primera ecuación aquí para z así que agregué este término a ambos lados de la ecuación. Y entonces dividido por 0.04 danos este valor aquí para z pero si encontramos este cotiente, y movimos y al menos dos al denominador también podemos escribir z como esta fracción aquí. Ahora que sabemos que z es igual a esta fracción, podemos sustituir esto por z en la segunda ecuación aquí. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pero aviso como se levanta al exponente de menos dos, esto sería 1225 al menos dos dividido por y al menos cuatro. Para tomar el recíprocal que nos daría. Y al cuarto dividido por un millón quinientos mil seiscientos veinticinco y aquí está el 21. Ahora que tenemos una ecuación con sólo una variable. Queremos resolver esto para y así que para el primer paso, hay un factor común de iso, y igual cero satisfacería esta ecuación y sería un punto crítico. Pero sabemos que no vamos a tener una dimensión de cero, así que ignoraremos ese valor y establecer esta expresión aquí igual a cero, y resolver qué es lo que vemos aquí. Así que vamos a aislar el plazo y luego q raíz a ambos lados de la ecuación. Así que agregamos esta fracción a ambos lados de la ecuación, y luego cambiamos el orden de la ecuación esto es lo que tendríamos, y ahora desde aquí para aislar y cubrir debemos multiplicar por el recíprocal de esta fracción aquí. Así que avise cómo se simplica el lado izquierdo justo, y cubierto y este producto aquí es aproximadamente este valor aquí. Así que ahora para resolver por usted cubriamos la raíz a ambos lados de la ecuación o levantamos ambos lados de la ecuación al poder de 1 3 y esto da y es aproximadamente 14.1918, y ahora para encontrar la coordinada zeta del punto crítico, podemos usar esta ecuación aquí donde zeta igual 1225 dividido por, y cuadrado que da zeta es aproximadamente 6.0822. No lo necesitamos ahora mismo, pero he avanzado y encontré el valor x correspondiente bien utilizando nuestro fórmula de volumen solucionado para x o x sería aproximadamente 4.0548. Porque sólo tenemos un punto crítico, probablemente podemos asumir que este punto va a minimizar la función de costos pero para verificar esto avanzará, y utilizará el punto crítico y la segunda orden de derivados parciales sólo para asegurarse. Significa que usaremos esta fórmula aquí para de, y los valores de la segunda orden de derivados parciales para determinar si tenemos un máximo o mínimo relativo en este punto crítico cuando está aproximadamente 14.19, y zeta es aproximadamente 6.08. Aquí está el segundo orden de los parciales que encontramos antes. Así que estaremos sustituyendo este valor y este valor para zeta en la segunda orden de parciales. Debemos ser pequeños cuidadososos porque recuerdamos que tenemos una función de, y zeta no x e y como normalmente, así que estas x serían estas, y y estas y serían la zeta así que la segunda orden de parciales con respecto a y está aquí. El segundo orden de parcial con respecto a zeta está aquí. Aquí está el cuadrado parcial mixto. Aviso como sale a un valor positivo. Así que d es positivo y también es el segundo parcial con respecto a mirar nuestras notas aquí. Eso significa que tenemos un mínimo relativo en nuestro punto crítico, y por lo tanto estas son las dimensiones que minimizarían el costo de nuestra caja. Esta era la coordinada x de la diapositiva anterior. Aquí está la coordinada y y aquí está la coordinación zeta que de nuevo son las dimensiones de nuestra caja. Así que el ancho delantero será x, que es aproximadamente 4.05 pulgadas. La profundidad sería y, que es aproximadamente 14.19 pulgadas, y la altura sería z, que es aproximadamente 6.08 pulgadas. Terminemos mirando nuestra función de costos donde tenemos la función de costos en términos de, y y zeta en tres dimensiones. Esta sería la superficie donde estos ejes inferiores serían el eje si zeta, y el costo sería a lo largo del eje vertical. Podemos ver que hay un punto bajo aquí, y que ocurrió en nuestro punto crítico que encontramos. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias!